hay un dicho que es muy cierto que dice el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija y porque yo estoy empezando con este dicho tan popular y es por lo siguiente mi gente luego de la presentación de amaya montero en uno de los conciertos de carol g allá en el bernabéu pues han pasado muchas cosas que otros programas no se lo cuentan pero nosotros sí y es que al 200 por ha sido esto beneficioso para maya montero ya que ella también tiene pensado regresar a los escenarios y este fue mi gente el empujón perfecto para esto tenemos algunos datos por aquí que realmente no nos ponen a nosotros muy contentos muy alegres de que haya pasado esto y es que esta vibra positiva que tiene la artista número uno a nivel latino en la actualidad se le pegó también a maya montero una mujer que ciertamente ha pasado por muchos percances luego de retirarse de los escenarios que y algunos percances antes de que fueron lo que lo llevaron a ella o lo que la llevaron a ella a retirarse de los escenarios a salir como vocalista principal de la oreja de van Gogh porque la agrupación continuó incluso tuvieron otras vocalistas pero que ciertamente la chispa el amor del público lo tenía a maya montero en la agrupación la oreja de van Gogh pero vamos a darle algunos datos aquí de lo que ocurrió luego de la presentación de amaya montero con carol g en el bernabéu dice lo primero porque son varios datos que vamos a brindar aquí y es que la canción rosas la cual interpretó ella junto a carol g ahí en el bernabéu una canción icónica de la agrupación la oreja de van Gogh luego de dicha presentación la canción empezó a chartear en las posiciones de spotify allá en españa y también en otros países pero principalmente allá en españa esta canción el que estuvo en el bernabéu el que lo pudo ver a través de los vídeos que circularon en las redes sociales parece que le trajo bonitos recuerdos porque esta es una canción que fue un éxito a nivel mundial y es que del top 100 españa se colocó en la posición número 57 al otro día de la presentación se colocó en la posición número 57 de las canciones más escuchadas en la actualidad este es el primer dato que tenemos el primer dato que tenemos la posición 57 del top 100 españa estamos hablando de una canción que tiene muchos muchos años ya y el otro dato es el siguiente es que la canción actualmente está recibiendo más de 142 mil streaming o reproducciones en las plataformas digitales o en spotify para ser específico luego de dicha presentación junto a carol y le despertó esto el interés nuevamente a las personas que esto deja en evidencia lo que ya nosotros dijimos en el día de ayer en los vídeos que realizamos que yo los invito a que usted vaya y lo vea de que el público está esperando con ansias lo que es el regreso de amaya montero a los escenarios ya sea diría yo como solista como podría ser también nuevamente con la agrupación la oreja de banco que esto sería algo icónico e histórico la oreja de banco anuncia una gira supongamos con el regreso de amaya montero como vocalista y yo estoy seguro de que en cada país donde ellos visiten esto será un sol out completamente ya le he dado dos datos de todo esto verdad y entonces el próximo es que toda la discografía de la oreja de banco subió sus oyentes en spotify la agrupación la oreja de banco escuche subió más de 200 mil oyentes luego de dicha presentación también de esta presentación sorpresa de amaya con los cuatro históricos conciertos que realizó carol en el santiago bernabéu ya van tres datos pero todavía queda uno más queda uno más y es el siguiente que también la agrupación la oreja de banco luego de esto se posicionó en la posición número 192 192 de los más escuchados a nivel mundial en la plataforma de spotify ahí está mi gente cuatro datos muy importantes que quizás gran parte del público ya lo conocía pero otra no porque porque la gente se ha enfocado más en los chismes negativos que han surgido por ahí y no en lo positivo pero nosotros vuelvo y repito en el día de ayer nos alegramos mucho de que ella ya anunció nuevamente que próximamente estará regresando a los escenarios y este es el momento más ideal el empujón que ella necesitaba se lo brindó carol y por eso mi gente que también han criticado mucho por ahí en las redes sociales que amaya se veía en su presentación un poquito temblorosa un poquito nerviosa y es algo normal tenía años fuera de la palestra pública fuera de los escenarios y usted volver de un momento a otro sin ensayo sin previo aviso sin nada prácticamente a cantar frente a más de 80 mil personas no es fácil que también yo expliqué eso en un video por más profesional que usted sea por más conciertos que haya realizado el artista antes de subir a tarima siempre tiene ese poquito de nerviosismo o si no usted le puede preguntar a un Juan Luis Guerra a un Romeo Santos a una Carol G a un Darillán que a un Don Omar es normal cuando usted no siente ese poquito de nervios pues entonces algo anda mal y como ella tenía tantos años pues es más entendible y ahí está mi gente cuatro datos sumamente importantes de lo que le sumó a Maya Montero y también a la agrupación La Oreja de Van Gogh que ella haya salido en uno de los conciertos de la bichota Carol G que eso vuelvo y repito a nosotros nos alegra bastante deje usted su comentario aquí debajo en la caja de los comentarios se despide ustedes en Manuel Estepán esto es Cartel TV nos vemos en la próxima